18.000 policías en las calles de Tokio, todos para garantizar que la visita del presidente estadounidense Donald Trump transcurra sin contratiempos. Su primer viaje como presidente estadounidense al continente asiático incluye además de Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. En la agenda no hay dudas, manda Corea del Norte. Me pregunto sobre la respuesta de Trump al tema de Corea del Norte y otras cosas. Algunas me asustan, se está haciendo amigo del primer ministro Abe y no sé si esto es bueno. De China quiere dos cosas, que Pekín deje de dar alas al régimen norcoreano y un trato económico más favorable. Pienso que el conjunto de las políticas puestas en práctica por el presidente Xi deberían ser un buen ejemplo para Donald Trump de lo que necesita aprender para volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez. En Manila participará en el pleno de la cumbre de Asia Oriental. Me gusta porque apoya a Rodrigo Duterte y pienso que nuestro presidente, con este apoyo de Trump, está haciendo un muy buen trabajo. Pero el principal trabajo, el principal objetivo es lograr la unidad de acción frente a Corea del Norte. Si nos imagináramos una guerra, creo que Corea del Sur no está en una posición de desventaja. Sin embargo, dado que las consecuencias son perjudiciales para todos, espero que resuelva los problemas a través del diálogo. El caso es que esta visita de Donald Trump no deja indiferente a nadie.